¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Intentaré ponerme para no ver nada, ¿vale? Voy a empoderar mejor la cámara para que se vea cómo cojo las piezas y a ver si monto perfecto el skate o lo monto al revés o con los ejes al revés. Hombre, a ver, creo que no. La lutada, que tengo alzas y he quitado todos los ramientos, ¿vale? O sea, es que los he quitado. Y ya está, básicamente, de eso consiste el vídeo de hoy. Voy a enfocar bien la cámara y empezamos. ¡Let's go! Vale, chicos, ya estamos preparados. Voy a dejarme más o menos, por ejemplo, el eje delantero que sea el de allí y el nose que sea así. Y las ruedas que las pongo al lado de los ejes, sí. Voy a dejármelo aquí. Entonces tengo rodamientos, tabla, la llave, las altas, que eso va a ser una putada para mí, tornillos, las arandelas y los ejes. Creo que no me falta nada. Vale, sí que me entra un poquito de lut por aquí, ¿vale? Pero realmente no veo nada. Ya no me acuerdo cuál era el nose. Yo creo que era este. ¿Sabes cómo lo puedo descifrar? Porque el otro día hice un croquet, bastantes croquets, y entonces esto se me quedó como reventado, ¿vale? Empezamos por aquí. Como os he dicho, que el eje delantero es este. Y vamos a coger las alzas. Bueno, vamos a ver, me voy a dejar esto, que es el eje de adelante, aquí guardado. Y voy a coger... Esto es, vale, esto es una arandela, es también importante para luego las ruedas. Tengo que coger un tornillo, uff, esto va a ser más complicado de lo que he esperado. Otro tornillo, otro tornillo, mierda de oro. Y otro tornillo. Buah, se me va a caer todo. Como se me caiga un tornillo ya liada parda, ¿vale? Vale, venga. Esto es súper complicado, ¿eh? Es que tampoco quiero que se me caiga nada, bro. Esa es la movida. Esto aquí. Y, vale, están arriba, el puesto los de abajo. Vale. Esto aquí. Claro, me gustaría poner el alza primero. A ver. Hombre, yo creo que si tomo aquí la tabla, no creo que le pase nada. Mierda, son muertos. Vale. Tengo los cuatro tornillos. Uff. Entonces, esto lo sujeto aquí. Y... Pfff, hostia. Creo que la parte grande va para abajo, creo. Creo. A ver. ¿Cuánto creéis que me costará montar la tabla? Lo podéis poner en los comentarios. Más o menos lo calcularé en cuanto me voy a editarlo, ¿vale? Que empecé... Yo que sé, no sé cuánto durará este vídeo. Pero bueno, más o menos lo calcularé, ¿vale? Y por Dios, el eje no lo pude poner al revés. Que el otro día, en un vídeo, lo puse al revés. En el vídeo de Pancel. ¡Holo! He puesto los cejas al revés. ¡Bien! ¡Holo! ¡No! ¡No! No sé lo que he hecho, pero no me cuadra a mí. O sí. No, verdad, no. Este tornillo está fuera, bro. Es que lo que estoy haciendo es coger... Como... Ahora no sale, bro. Me he quitado mi puta mano. No puedo quitar esta mano de aquí para que no se me vayan los tornillos, ¿sabes? Pero sí, os juro que se me ha quedado mi clavo, bro. No me jodas, bro. ¿Cómo quito yo esto? No tiene sentido. No. Vale. ¡Cado en la puta! El maldito, me he comenzado, bro. Ya está. Ahora esto no se puede salir de aquí. Con lo cual lo voy a apoyar en esta rodilla. Y voy a ir cogiendo... Tuega. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Hostia. Suerte, ¿sabes? A mirar, a ver cuál es la parte de arriba y la parte de abajo. Vale. Lo voy a asegurar. De momento no quito los dedos porque no me fui un pelo, hermano. ¿Ves? Este lo veo. Ahora. Vale. Vale, este está bien. Uh, no. Creo que lo he puesto al revés. No. Este creo que está bien. Vale. Ahora esto sería... Vale. Creo que es la parte de arriba de esta. O no. No. ¿Vale? Tengo problemas de lado. Vale, ya está. Me queda uno de un eje y... Ojo, macho. Pues igual lo hago bastante rápido, ¿o no? Es una movida. Es como que me lo tengo que dibujar en... En el cerebro. Oh, shit. ¿Cuál era? Este es el que me faltaba. Lo tengo que dibujar en el cerebro. Es como que aprieto mogollón los ojos para dibujar en la cabeza, ¿sabes? Vale. Aquí no tengo nada. Ahora tengo que buscar la llave. De una chaval a la primera. A ver. Entonces, las tuercas... Están aquí. A ver. Uf, tía. Que poca precisión tengo. A ver. Uf, qué difícil. No, bro. Qué putada. Vale, vale, vale. Venga, va. Esto. Entonces, tengo que palparlo con el dedo. Y ya es como que lo siento de alguna forma. Así. Primero el tornillo. Y luego la tuerca. Entonces, lo aprieto un poquito y luego ya lo apretaré de todo. Vale, me falta esta de aquí abajo. Perfecto. Primero habría que apretar el de esta esquina, luego el de aquí abajo, luego el de al lado del primero que estamos apretando y luego ya la otra esquina. En teoría se hace así para que el eje, pues, se aprete bien. Lo voy a hacer todo lo rápido que pueda. Vale, estoy al... Uy, qué buena esta. Me la dejo aquí abajo, en la pierna y ya está. Ahora vamos a montar el otro eje. Uy, mierda. Igual no estoy saliendo del cuadro. Bien, no, no creo. O sea, tengo aquí el sillón, que más o menos es mi punto principal. Eje. Ah, no, primero son los tornillos, cabrón. A ver. Uno. Dos, van, dos. Tres. Cuatro. Vale, perfecto. Se me hace hasta complicado hablar, porque es como que me tengo que concentrar un montón, ¿sabes? Búscalo con el dedo. Ahí. Venga, va. Adiós. Todo rápido, cabrón. El alza hace que no se me vayan mucho los tornillos. Vale. Eje el tornillo tuerca para dentro de la tabla. Venga, ahí. Concéntrate. Vale. Lo tengo. Sí. Estoy, no nervioso, pero en plan, joder, tío, qué complicado se me está haciendo, hermano. Vale, perfecto. O sea, me molaría ir más rápido, en realidad, pero es que me da cosa, porque no sé si me voy a equivocar más, o yo qué sé, bro. Vale, voy a ver. Me falta una tuerca, bro. Me falta una tuerca que no he palpado bien. O sea, me queda esta tuerca. Ahora tengo que encontrarla. Dios la polla, esto es increíble, hermano. Vale, lo tengo, lo tengo. Vale. Entonces, se supone que tengo los ejes bien. La llave me la voy a guardar aquí. Entonces, las ruedas. Aquí es donde tiene el dibujo. Entonces voy a ir metiendo poco a poco. Esto, vale, se ve bastante bien. Y esto aquí. Espero que no me quede ningún ramito al revés, que no pasa nada, en realidad, pero que no me apetece poco. A ver, que vamos. Lo voy a meter ya de una aquí. Es que la arandela está muy importante, hermano. Creo que aquí se ve el dibujo, creo. Entonces, una arandelita. Es que molaría ponérmela en la boca para no perderla, ¿sabes? Pero tampoco voy a hacer eso. Es que seguro que lo estoy poniendo al revés. No, no. Vale, ya está. Pues ya, pues no va mal la cosa. Sí creo que ya estoy casi terminando, ¿no? ¿O qué? ¿Te imaginas? Me he dejado algo, rollo, yo qué sé, un eje. Por la cara, ¿sabes? Yo creo que no tengo nada más. Es que es la que tengo que apretar. Cojo a uno. A muerte. Bueno, es que estos rodamientos entran bastante bien. Los de Panzer en estas ruedas. Ya está bien, ya ves. Vale, y este, lo mismo. Para, para, chico, tranquilo. No, bro. Bueno, en realidad, eso no se nos ha caído la llave una vez, ¿eh? La polla. Yo pensaba que las arandelas, los tornillos y todo eso me iban a caer a la mierda. Y me hago un pop aquí. Con esto tapado. ¿Te imaginas? Igual me salgo en mano. ¿Hago un pop? No, no, no. Fija la polla. Me hago un pop, me da igual. Tengo que tener todas las ruedas en orden. Y ya está. En realidad ya está. Le monto, aunque sea. Es que no sé exactamente lo que tengo alrededor. Nada. Bueno, pues ya está. Acabo así el vídeo. Igual no estoy ni encuadrado, ¿no? Habré puesto en la pantalla a ver cuánto me ha costado. Supongo que me habrá costado menos de... Menos de 10 minutos lo he hecho. También ponme en los comentarios qué... Qué es lo que he tenido mal, porque no lo sé. O le he puesto algo mal en el vídeo que todavía no me doy cuenta. Yo creo que está bien. Bueno, si hay algo mal, me lo podéis poner en los comentarios. Igual no estoy ni encuadrado, bro. Estoy aquí despidiendo el vídeo, hermano. Y no estoy ni encuadrado. Pero bueno, me salgo a los cojones. Voy a acabar el vídeo con los ojos tapos también. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Y suscríbete si no estás suscrito, porque la gran mayoría de los de mis vídeos no estáis suscritos, perros. Y ya está. Activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Ok. Oh, shit. No, la cámara. Me cago en mis muertos. Let's go. Let's go. Todas las tuercas bien. La polla. Todas, todas. Creo que todas las he puesto bien. Y esta también, lo que pasa que está un poco reventadilla. Que sí que sigo. Todas las turcas perceleta. Chau.